Sí, la verdad de las cosas, lastimosamente, ya tenemos más de 4 o 5 meses, ¿verdad?, antes de la fiesta navideña, con ese mal sistema de la carretera, que la verdad de las cosas de que, bueno, estamos hablando supuestamente de un lugar turístico en la zona, en el municipio de Puerto Cortés. ¿Un corredor turístico, por cierto? Bueno, un corredor turístico, pero la verdad de las cosas de que con esta situación, de esta carretera, tampoco no pueden venir gente, porque mayormente el turista lo que anda es un carro turismo, ¿verdad?, bajito, y aparte de eso, cuando después de que hay veces reparan la carretera, vienen y ponen unos túmulos que también pegan los carros ahí. Entonces, la verdad de las cosas de que hacemos un llamado a las autoridades municipales, ¿verdad?, o a quien compete, ¿verdad?, para que por lo menos, ¿verdad?, empiecen a hacer un trabajo para sacar ese lodo y hacer por lo menos un trabajo de bacheo, ¿verdad?, porque supuestamente para allá en marzo viene la gente de su travesti de Ucigalpa para poder arreglar la carretera. ¿Han hecho gestión ustedes a nivel central de la capital de la República? Bueno, en eso estamos ahorita. En este momento vamos a tener una reunión en la ciudad de La Ceiba el día martes y miércoles, ¿verdad?, donde vamos a empezar a ver los puntos y las necesidades que tenemos para llevar a la capital de la República las necesidades y las inquietudes de los proyectos que se necesitan aquí en la comunidad. Los pobladores también, porque cuando la carretera está buena, ellos son los que elaboran estos túmulos. Bueno, la verdad de las cosas que sí son ellos, ¿verdad?, pero también yo le hago un llamado a los dueños de transporte, ¿verdad?, que viven aquí en la zona, los dueños de taxis, los transportistas, los buseros, que también deben de poner un poquito de interés, porque la verdad de las cosas que son los que más se benefician de la carretera, pero cuando hay que gestionar, solo dos, tres personas gestionamos. Entonces también el apoyo de ellos lo necesitamos para llevar, llegaron de las autoridades y donde ellos puedan decir, esta es nuestra inquietud, esta es nuestra necesidad. ¿Deben de cambiar ese tipo de material que le echan también a la carretera? Bueno, la verdad de las cosas que el tipo de material, este material se lo echaron en un entonces de aquí mismo de la comunidad, ¿verdad?, donde nosotros en aquel entonces estábamos fuera del patronato, donde nos quejamos sobre esa situación, pero a la hora, a la hora, la persona que estaba como presidente del patronato nunca les dijo de que no echaran ese material, sino que siguieron. Entonces ahora la municipalidad vino a hacer un trabajo la vez pasada de un raspado, entonces quitó el material que recientemente se le había echado para poner y quedó ese material afuera. Entonces ese es el problema que se está dando ahorita.